Mi nombre es Estela Sureira, soy profesora principal e investigadora en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Durante muchos años realicé un trabajo de evaluación de los residuos agrícolas en nuestro país y quedé sorprendida con la enorme cantidad que había y su nula utilización, principalmente de las hojas de caña de azúcar. Biococ es un producto obtenido a partir de las hojas de caña de azúcar para ser un sustituto de los combustibles fósiles. Con Biococ se puede elaborar los pellets esponja que son utilizados en los procesos de reducción directa en la industria del aseo. El procedimiento para la obtención de Biococ comprende de cinco etapas. Primero, el corte de las hojas. Segundo, el lavado con agua corriente. Tercero, el secado de las hojas. Seguidamente, el rostizado y finalmente el carbonizado. Así obtenemos un producto de alta calidad, cuyo poder calorífico es dos veces más que el que tenía las hojas de caña y el contenido de carbono fijo aproximadamente se incrementa en ocho veces. Así Biococ se puede decir que es muy parecido a un carbón mineral. De esta manera, con nuestro producto contribuimos con el medio ambiente porque, por un lugar, reducimos las emisiones producidas por la quema de las hojas de caña y, en segundo lugar, sustituimos a los combustibles fósiles en el proceso de obtención del acero por reducción de la quema de las hojas de caña y, en segundo lugar, no